Durísimo, durísimo todo, vi el partido con Lucas Debo haber tomado 110 mates Estoy totalmente con una acidez gigantesca Porque me tomé 110 mates al riquerme Y después, bueno, nada Sufriendo, sufriendo Sufriendo realmente Bueno, pará, tengo opiniones de todo, tengo opiniones de todo Una verdadera fiereza la de la ancianita No, no, diabólicos, diabólicos No sé qué le pasó ahí O cuando salió, viste Cuando el chabón se va haciendo así Dale, vas, que no metés un gol hace 20 partidos Flaco, hace 35 partidos No metés un gol Son cosas que a uno lo sacan, ¿no? Siempre, siempre desde el máximo respeto, validación Desde la coherencia Siempre desde la coherencia Bien barela en la pelea, activo Lo que jugó Medina, pa Lo que jugó Cristian Medina Por favor Yo no puedo Yo realmente No me considero una persona que sepa Fútbol en lo más mínimo Pero bueno Veo fútbol todo el tiempo Entonces tengo derecho a opinar Yo dije del día 1 Que Medina era mejor jugable de boca Y el segundo me parece Taborda Con el máximo de los respetos a todos Figuel bien No, no, pero mejor fue Medina, boludo Medina fue la figura Era la figura de la cancha Si el partido terminaba 0 a 0 Este... Taborda que sea modelo La gente está enojada, ¿eh? La gente está enojada La gente está enojada Y con razón, señor Porque acá pasa algo que es tremendo Termina jugando Rolón Y termina entrando Sández Porque plantel de boca es una garcha Es una garcha Ay, Dios Vimos el partido con... Con Paula y Rovedra Este... Ella es totalmente desinteresada del partido Y yo estaba sufriendo en silencio Como toda la vida A un costadito en silencio Y Lucas ya al último Dibutado Dibutado Paula Yo creo que ella simpatiza por boca Porque... Me pongo... Me pongo introspectivo En las derrotas En las derrotas como las de hoy, ¿no? En otros momentos ya me chupo más un huevo Pero también ve Que River siempre gana Y bueno Es como un niño Gracias, Serenita Qué pensaba el partido de Polito Es la intrascendencia de siempre, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo Lo que sí, también en el penacho Hubiese protestado un poco más Voy a hacer lo que hacen básicamente 130 streamers en este momento Pero bueno No vi el... No vi nada después de que me fui Oh... Pasa que hubiera esto Me la va a tirar tan abajo Huevos Bueno, Villa Un punto No, no Fuera brava Villa es el único que intenta, loco Mirá que yo lo detesto Pero... No hay una cosa con Villa Colito flojo Lo bancamos a morir igual Qué jugado Beltrán, ¿eh? Lo que sé de fútbol, papá Estoy muy agrandado con el tema Medina Estoy muy creído No es tan difícil ver el fútbol, gente Es más simple lo que se cree Como dijo alguna vez Valdano Hoy rompo la barra, ¿eh? Hoy ha pedido al público Destruye la barra Romero, bien Estoy conforme con Romero Relato Lo calculó bien Giralt Valentini Eh... Lo banco Es un poco lento Pero terminó afianzado Y... Sale jugando bien Bueno, Roncalia es una carreta, papá Este es el tema que me referí hace un rato Los centrales de Boca son estos Porque no hay otros El plantel es una verga Barquito creo que jugó bien No sé qué dirá el hincha de arriba Pero creo que Barquito jugó Y la nona desde los futbolísticos Muy en deuda Muy en deuda Lucha, ¿viste? Pero no alcanza, papá No alcanza Please, que nada más Please Please Muy buena esa, ¿eh? Todas las pelotas que Beltrán rebota Las rebota bien, loco Es un jugadorazo Figal, buen partido En un momento revolió mucho Pero... Nada, bien, bien En general, Boca Jugó correctamente En segundo tiempo, correctamente Lucha termina muy disgustado el partido Sí, esa que Figal le pega 60 metros ¿Qué haces? Está medio crítico el stream Qué personaje tan particular, Villa, boludo Qué personaje tan particular Es detestable Es totalmente egoísta Totalmente egoísta No se le cae una idea Prácticamente nunca Y sin embargo Se juega más determinante Boca Desde hace años Muchos partidos Darle la pelota a él Es tremendo Es tremendo La relación con la hermana de Villa Es inexplicable Él le habrá entrado a su hermana No, no, no Bueno Acá no me temo en el tema, ¿no? Para mí no es pena Pero bueno Tal vez sea subjetivo mi enfoque Todos mis amigos de River En los grupos Bueno Una fiesta Fiesta ¿Fabra o Villa? Es particular Pero creo que me quedo con Fabra Creo que me quedo con Fabra Un tipo al que En un momento dije Nunca vamos a ir a reconocer Ramalaco Thank you very much Con este tipo Después de lo de Santos Dije Chao Se terminó Que se vaya Es penal Penacito pero penal Es penal Es penal Bueno, bueno Si es penal Es penal Yo de cuando la vi Dije Bueno, por lo menos La podían reclamar No, pero Todos dicen que es penal Listo, listo Penal de burro Y bueno Este es el plantel de boca No hay dudas Este es el plantel de tu Bueno, no En realidad Ni siquiera de Milones De Dos Crestes Y capaz que es penal Vale, vale Vayan a las piñas Cosas para analizar acá Cántalo, cántalo, cántalo Miguel Borja Viviendo en una Realidad Completamente Paralela Completamente Paralela En un narcisismo Definitivo No le interesa Que haya 21 personas Agarrándose a piñas A metros de él Y con una convicción Cristiana Que realmente River es familia River es familia Ya está A Paul se lo lleva Se lo llevan puesto en una No sé si lo ubica En ese momento Acá se lo llevan puesto A Paul Por favor Cheque el Ahí Paul viene como Viene como Se festejan los goles En la Premier No, no, no A tu capital Se lo llevan puesto De esta manera Es tremendo Alguno que salte Loco Alguno que salte Ahí Vea No, el Colibría Viviendo en la realidad Paralela Me vuelve loco Pero mal, mal Vive en una realidad Es completamente paralela El Colibrí La misma que vive Villa Era la bestia La piña de la bestia Como leí ahí en Twitter Pagaba 2,50 Y yo creía que no Pero acá todos dijeron que sí Vieron que mi opinión Va de un lado para otro Así que Claramente Estamos hablando de un penal Grande en una casa Sí, es verdad El Colibrí casi mete doblete Chiquito Basta de abrazar a la gente Con la que te vas a pelear O peleás O no peleás Y no sé Pero hoy en la trifulca Hubiese estado Al principio Después me iba Me parece ¿Para qué hizo eso Para los vecinos? Realmente ¿Para qué hizo eso? ¿Qué necesita esa provocación? Además sí No parece un juego Con ese carácter Pero bueno Ahí está Medina Ahí apareció Medina en escena Medina se dedica a jugar Bueno A mí se me pregunta Qué rol hubiese tenido Yo acá Yo hubiese tirado Una piñita Acá En el tumulto A alguien que no me esté viendo De costado Medio la que hizo Varela Y escapar No, pero mentira Porque acá lo que pasa Es que también se recibe Sin hacer nada Entonces no hay que estar acá Por ejemplo Lo que detectamos En el caso De nuestro capitán No hay que estar en el siguiente Lástima que es nuestro capitán Yo creo que el cruce El colibrí Estuvo triste Con lo que pasó Porque él perdió protagonismo En el tema O sea Se pudrió tanto Que el colibrí Que él Quería Tener al menos Tres padres nuestros Más En el sector del córner La imagen Fue para otro lado Cómo me hubiese gustado Ver el colibrí Boludo Una cámara Que lo sigue En todo momento Desde el gol Hasta los incidentes Porque a él No le importan Lo más mínimo La violencia De hecho Él lo único que quería Era Besarse unos padres nuestros Con la Pipo La Colibrí Cam Que es jugador Por favor Recordemos Que tiene un paso Prolimpia ¡Suscríbete al canal!